¿Quieres lectura a la cuenta, por favor, Claudia? Sí, presidente, está apagando los micrófonos, ahí cuando quieran hablar me piden la palabra y yo les doy el... o piden la palabra al presidente y yo le doy el audio. Presidente, llegaron los siguientes documentos para la cuenta. Una nota del señor Samuel Donoso, abogado de la señora Lucía Pinto, ex intendente de Coquimbo, por la cual excusa la asistencia a su representada a la sesión de hoy, debido a que aún no ha prestado declaración ante el fiscal regional y por deferencia considera que debe primero hacerlo con dicha autoridad. Nota del señor Enrique Labarca, abogado del señor José Contreras, ex administrador regional de Coquimbo, por la que también excusa la asistencia a la sesión de hoy de su representado, debido a que se encuentra imputado en una causa por los mismos hechos investigados y su concurrencia importaría una exposición pública que afectaría su derecho a la vida privada, a su honra y a la de su familia. Cuando se va a exponer en forma personal sobre los hechos que no son constitutivos de delito, pero que dado el manejo de los medios de comunicación importan una afectación a tales garantías y a la presunción de inocencia, así como una renuncia a su derecho a guardar silencio. Correo electrónico del diputado señor Pedro Velázquez, mediante el cual solicita invitar a la comisión a las siguientes personas. Claudio Espinoza, abogado gobierno regional, que lo fue hasta septiembre del 2020, José Cáceres, que ya invitamos hoy día a ex administrador regional, la señora Sara Contreras, jefa de gabinete de la intendenta hasta noviembre del 2020, actualmente Seremia de Justicia, la señora Rocío Ramírez, jefa de la División de Presupuestos, Inversión y Gestión Local Gobierno Regional hasta octubre del 2020, cuando presentó su renuncia, la señora Lorena Araya, jefa de División de Contabilidad y Financias Gobierno Regional, sigue en el puesto hasta la festa, Raúl Pelén, abogado asesor, contratado honorario por el Gobierno Regional, que estuvo hasta contrato hasta diciembre del 2020, Cristian Becerra, jefe de Financias Gobierno Regional, hoy se desempeña en la gobernación de Limarín, Juan Pablo Flores, ex-Seremia de Mideso, Sergio Rojas, CECPLAC, Municipalidad de La Serena, Lucía Pinto, la ex intendenta, hasta octubre del 2020, e Ignacio Pinto, Seremia de Gobierno. Ese es el listado que nos hizo llegar el diputado Pedro Velázquez, presidenta, y ahí finalizamos la cuenta. Presidente. Ya, muchas gracias, secretaria, y bueno, no sé si antes de pasar a escuchar y hacerle consultas y preguntas a los invitados que tenemos para la sesión de hoy, no sé si alguien tiene algún punto, varios en esta primera parte, diputado Walker, aquí lo veo que está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. En relación a la cuenta, una observación. Obviamente que las invitadas e invitados tienen todo el derecho de aceptar o no la invitación a concurrir, a prestar testimonio a esta comisión investigadora, al menos que sean autoridades actualmente en ejercicio, o estén dentro del plazo legal que están obligados a concurrir. Pero sí yo creo que es bueno, del punto de vista de la pedagogía, de la opinión pública, reiterar, y que lo pueda hacer usted como presidente de la comisión, y tal vez, si lo tiene bien usted y la comisión, pedir un informe a la biblioteca del Congreso Nacional, porque la responsabilidad política que se puede establecer en el marco y como conclusión del trabajo de una comisión investigadora es absolutamente distinto a las responsabilidades penales o las responsabilidades judiciales que determinen el Ministerio Público en una investigación o posteriormente los propios tribunales de justicia, porque me llama la atención de que son abogados los que envían las excusas de los invitados, me imagino que son abogados penalistas que están asesorando a estos invitados en causas penales, pero sería bueno reiterar, hay muchos medios de comunicación de la región de Coquimbo que están siguiendo con mucha atención lo que es el desarrollo de esta comisión investigadora que la propia Secretaría, la señora Claudia, o bien pedirle un informe a la biblioteca del Congreso pudiera reiterar a los invitados y a la opinión pública que las responsabilidades que se determinan en el informe de una comisión investigadora son absolutamente independientes y autónomas de las responsabilidades que se puedan determinar judicialmente en sede penal. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Walker. Diputado Pedro Velázquez. Sí, gracias, señor Presidente. Quisiera compartir exactamente lo que señala mi colega Matías Walker, pero con una salvedad de que aquellos funcionarios públicos, ya sea tanto a honorarios como a contrata, que por distintas razones tratan o justificadamente de no poder asistir, se tiene entendido que esta comisión, y así es, es una comisión del mayor rango que existe en el país como es una comisión investigadora, elemento que posteriormente se puede entregar perfectamente a la fiscalía o a los tribunales de justicia con la finalidad de que ellos vean el tipo de colaboración que ha habido cuando se le citó a los personeros. Esto es lo que yo quiero decir con mucha seriedad y responsabilidad de que aquellos profesionales, especialmente abogados, que renunciaron a sus contratos por esas cosas de la vida, llegaran justamente hasta el 20 de diciembre, ellos no escapan su responsabilidad en el área penal, pero sí puede haber un atenuante o al menos una voluntad de colaborar en esta comisión investigadora. Por lo tanto, como se está televisando para el país, yo les pido a ellos y a todos que colaboren con la única finalidad de lograr que este tema se aclare y a lo mejor evitar cualquier tipo de malos entendidos o situaciones que se hicieron a lo mejor sin la más mínima intención de generar algún tipo de daño patrimonial, pero si los hubo, a lo menos que tengan la posibilidad de poder hacer su descargo. Eso es, presidente. Gracias, diputado Velásquez. Bueno, yo creo que, no sé si hay más palabras sobre este punto, diputado Gaona. La secretaría parece que le tiene que dar la... Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Presidente, yo no sé si puedo proponer, tengo que proponer por escrito a los invitados, porque si puedo hacerlo aquí en la comisión, me gustaría que fuera... Como usted quiera, diputado Gaona, puede ser de las dos maneras, por escrito... Me gustaría que fuera convocada a la próxima sesión o la que usted estime conveniente, lo más pronto posible, a la fiscal regional de Valparaíso, quien es la que tiene a cargo la causa que se está sustanciando en tribunales, o por lo menos se está investigando por parte de la fiscalía. O sea, yo creo que sería muy importante citar a la fiscalía, o invitar a la fiscal Perivancic, creo que es el apellido de ella, para que nos pudiese ilustrar un poco más de cuál es la situación de esta causa. Eso por una parte, y también invitar al presidente del Consejo de Defensa del Estado para que también nos cuente la opinión del Consejo de Defensa del Estado frente a esta materia y en qué están respecto de toda esta causa. Eso, presidente. Perfecto. Sobre este punto antes de cerrar, ¿no? Ya, entonces, yo quiero hacer dos comentarios. El primero es que yo estoy totalmente de acuerdo y me sumo a la solicitud del diputado Gaona de, en su minuto, invitar a la fiscal regional y también al presidente del Consejo de Defensa del Estado. La única duda, diputado Gaona, es si los invitamos para la sesión de próxima o esperamos un poco que avance la comisión, porque lo que yo entiendo es que en el caso del Consejo de Defensa del Estado lo que uno tiene que llevar son antecedentes que probablemente van a salir a la luz, hacen un buen trabajo, o pueden o no salir, la comisión investigadora. Entonces, tengo la duda, pero yo comparto que hay que invitarlos. Y también podemos invitar a la fiscal regional, teniendo presente, hemos participado en otras comisiones investigadoras de la Cámara, que hay una serie de materias que son reservadas, digamos, y que están sujetas a secretos del sumario. Pero, no obstante, creo que es importante que la fiscal regional sepa que hay una preocupación en la región de Coquimbo por este tema, que ha provocado alarma pública, que hay una comisión investigadora, y que nos interesa que la fiscalía avance en el proceso, ya sea para decirnos qué ocurrió, cuál es su mirada, o, digamos, tiene que haber un resultado. Así como la Contraloría nos dio un informe, dijo, estamos en los sumarios, esperamos tenerlo de aquí a un plazo razonable. Contralor incluso dijo que podía ser de aquí a tres, cuatro meses terminado. Bueno, eso nos va a dar mucha más certeza. Por lo tanto, yo comparto que es muy importante que la fiscalía haga su trabajo y ojalá tenga resultados pronto. Así que, totalmente de acuerdo. Al final nos ponemos, si quieren, de acuerdo en los invitados para no hacer la discusión ahora, pero yo no tengo problema en integrarlo. Yo quiero al final proponer. Presidente, estoy muy de acuerdo con usted, porque yo creo que la visión que nos puede entregar la fiscalía es una visión bastante más concreta y real del Estado, de la situación, y lo mismo respecto al Consejo de Pensar del Estado. Ahora, respecto a cuándo se han invitado, presidente, yo confío ampliamente y plenamente en su criterio para que usted defina el momento adecuado para ello, tratando de que no sea casi el final de la comisión para que alcancemos a tener la mayor posibilidad de tener resultados posibles. Sí, perfecto. Yo lo que les propongo es que, tal vez en más dos o tres sesiones más, invitemos a la fiscal regional y al Consejo de Pensar del Estado yo le dejaría un poquito más atrás, más tarde, pensando en que surjan antecedentes, que nos permitan decir, mire, esto amerita o no amerita, porque el Consejo de Pensar del Estado lleva, o sea, tiene muchas causas, y tengo la impresión que a esta todavía no le llegan todos los antecedentes, pero, de acuerdo. Y lo otro que yo quería proponer, siendo muy franco también en esta comisión, es que yo, por lo menos, no me siento satisfecho con las explicaciones que ha dado la ex intendente Lucía Pinto, tampoco con las explicaciones que ha dado José Cáceres, además en el caso de Lucía Pinto, ya le doy una entrevista hoy día en mi radio, donde señaló que esta comisión es un organismo político y que, dado ese carácter parlamentario, supongo que han participado de ella, han imputado delitos, y que en esas condiciones ella cree que no corresponde asistir. Entonces, yo lo que quiero pedir es que podamos acordar citar nuevamente tanto a la ex intendente Lucía Pinto como al ex administrador regional José Cáceres, porque la verdad que su testimonio, la versión que ellos puedan dar, independiente de que uno la comparta o no, creo que es un aporte significativo. Y me parece a mí que vamos a avanzar en la labor de la comisión sin tener esa mirada. Ahora, como nadie los puede obligar, en tanto es una ex autoridad que pasó el plazo en el cual estaba como publicada, venía a declarar, y José Cáceres también, mi opinión es que tendríamos que invitar a quienes, de una u otra manera, tuvieron las responsabilidades máximas, directivas en el gobierno regional. Y yo lo que voy a proponer para el final de la sesión es invitar a Cristian Morales Lexus, ex administrador regional, cuando estaba en el proceso de este proyecto, y también a Sara Contreras, ex jefa de gabinete, una propuesta que también hizo el diputado Velázquez, porque me imagino que, como es actual Serenia Justicia, ella está obligada a participar en la comisión. Entonces yo les comento eso, si quieren lo vemos al final los invitados, para no enredarnos, pero yo quiero decir que me parece a mí que hubiese sido, y es un deber político, en mi opinión, asistir a esta comisión investigadora, porque ella llegó ahí con una decisión política. Diputado fue en salida, lo debo levantar y pedirle opinión. Sí, y después al diputado Gaúnez. Ahí está la palabra. Muchas gracias al presidente, saludarlo a todos. Sí, lo que pasa es que estaba viendo el listado que presentó el diputado Velázquez, y de acuerdo con la presentación que hizo el Contralor, aquí solamente se está viendo como la mitad del proceso. El Contralor Nacional hizo una presentación bastante clara, donde señala que este es un proyecto que parte desde el municipio, y donde el municipio solicita al gobierno regional, y el gobierno regional realiza los caminos. Entonces a mí me gustaría también que se incorporara en esta lista al alcalde de La Serena, el señor Roberto Yacos, y también se incorporara al administrador municipal del municipio de La Serena, porque yo creo que también tiene mucho que decir al respecto. Como lo dijo el Contralor, y como lo expuso en su presentación, donde hace una esquemitisación bastante clara de los hechos en base a los documentos que él tuvo a la vista, esto parte del municipio, termina en el gobierno regional. Entonces también me gustaría que estuviera acá el administrador municipal y el alcalde de La Serena, el señor Roberto Yacos, con su defecto, el alcalde subrogante, que tiene que tener la misma información que tiene que tener el alcalde Yacos. Eso quería señalar, presidente. Una sola duda, diputado, fue en salida. ¿La segunda autoridad del municipio es el administrador municipal o el jefe de CEPLA, que fue el aludido por la Contraloría? Le pregunto solo para... Para yo clarificarme, digamos. Sí, le vamos a dar algo de... Ahí sí, ahí sí. Lo que pasa es que el CEPLAN, que ese es Sergio Rojas, él es el CEPLAN. Pero otra cosa es el administrador municipal, que es el que maneja los recursos, y el que lleva los proyectos a tabla de los consejos municipales, además del alcalde. Ya, muy bien. Eso, presidente. Perfecto. Vi el diputado Gaona pidiendo la palabra. Tiene que hablar ahí, Claudia, activándole el micrófono. Presidente, lo que yo logro entender de la carta o respuesta del abogado señor Samuel Donoso es que primero piensan declarar en la fiscalía. Entonces yo creo que la carta o la misiva o la invitación debe ser en términos nuevamente a la intendenta señalando eso, digamos, que efectivamente una vez que declare ante la fiscalía dado que haya manifestado su voluntad a través de su abogado de participar en la comisión. Así lo entendí yo, por lo menos, que efectivamente pueda asistir a la comisión porque ahí no habría razón para no venir a la comisión dado que efectivamente si ha prestado declaración a la fiscalía no veo inconvenientes en eso. Para que lo consideren la invitación, presidente. Sí. Bueno, mira, yo creo que no tiene mucho sentido que nos dediquemos a polinizar mucho nosotros. Yo creo que hay acuerdo en volver a solicitar la invitación tanto a la ex intendenta como al ex administrador municipal, José Cáceres. Yo tengo otra interpretación. El abogado nos dio una versión acá, pero yo leí hoy día y escuché en la radio temprano otra explicación. Entonces no tiene sentido que polinizemos nosotros. Yo creo que lo relevante es que ella venga a declarar a la comisión investigadora. En mi opinión no es requisito ir a la fiscalía para venir para acá. Son ámbitos distintos. Creo que el diputado Gómez lo expresó claramente. Esta es una cámara política. No somos la fiscalía. No investigamos delitos. Y si hubieran elementos que ameritan o que nos parecen constitutivos delitos, nuestro deber es entregarlo al Ministerio Público. Así que... Pero bueno, estamos claros. Y yo les propongo que al final de la sesión nos damos unos 10, 15 minutos extra. Le damos para tomar acuerdos a los próximos invitados. Yo tomé nota de las propuestas que surgieron y podemos buscar una manera concordada de avanzar. Acá lo importante es que avancemos y podamos poner todos los antecedentes en la comisión y que por esa vía, por supuesto, lleguemos a esclarecer este caso. Bueno, vamos a saludar entonces a quienes tenemos citados para el día de hoy. A Marcelo Telias, Ceremi de Desarrollo Social. Agradecemos, Marcelo, la disposición y la propiedad para responder al requerimiento de la comisión. Y también a Yanina González, Ceremi de Bienes Nacionales. Y también, Yanina, agradecemos la disposición para responder a la solicitud de la comisión. Yo no sé si ustedes quisieran hacer algún tipo de presentación o opinión o damos paso solamente a preguntas. Les planteo porque a veces los invitados traen algo y también es correcto si es que es así darles la posibilidad. Veo la primera... Yanina, levanta la mano. ¿Puedes Marcelo? Bueno, buenas tardes, Presidente. Y buenas tardes también a todos los honorables diputados y diputadas que se encuentran hoy día en esta comisión. La verdad es que nosotros, como Ceremia, tenemos una presentación que me gustaría que ustedes la conozcan y también la enviamos a ustedes para que también la tengan en sus correos electrónicos. ¿Ya? No sé, señor Presidente, quién es el que tendría que comenzar, si en este caso quién habla, la Ceremi de Bienes Nacionales o el Ceremia de Desarrollo Social y Familias. ¿Yo? Sí, yo te iba a plantear, Yanina, que solo por un tema cronológico, como interviene primero en el RS, la Ceremia de Desarrollo Social, tal vez corresponda solo por un tema cronológico, de tal manera que cuando tú intervengas se entiende que ya está más avanzado en el proyecto y en el tiempo. Perfecto, no hay problema. Gracias. Marcelo. Gracias, Presidente. Saludar a los diputados, a la comisión. Y tengo una presentación, yo, que me gustaría, más que una presentación, es un cronograma, una cronología del proceso. Me gustaría poner en pantalla. Me acompaña, Presidente, en este caso, nuestra coordinadora del área de inversiones, Marín Canorero, y también nuestra analista del área de inversiones, Tatiana Rentería, que nos permite estar, nos permite estar presentes. Gracias. Por supuesto, Ceremia, por supuesto. Gracias. Esa es la idea, justamente, que tengamos todos los antecedentes y que ya nos ayuden a comprender a cabalidad de lo que ocurrió en este caso. Gracias. ¿La presentación la puedo levantar, no? Con Claudia coordinamos. Ahí la Claudia haría la palabra. Sí, está listo. Está listo, Ceremia, sí. Ok. Ahí se logra ver algo, ¿cierto? ¿Ya se logra ver, Presidente? Sí, se ve, Marcelo, sí. Ok. Ya. Bueno, lo que se trata de mostrar acá, Presidente, es la línea de tiempo desde el momento que ingresa el proyecto a la, en este caso, a la Ceremia de Desarrollo Social, donde, hasta el momento de que este proyecto logra su, logra su, su rate su rate rs, la rentabilidad satisfactoria en este caso del proyecto en cuestión. Voy comentando más o menos o usted decide hacerme las consultas mezcladas o termino la presentación y usted me hace la consulta y yo quedo a su disposición, presidente. Marcelo, si es una presentación breve, haz tú la presentación porque después las palabras van a ser, yo voy a proponer que hagamos consultas tanto a ti como a Janina, de todos los diputados, así que. Ok, ok, ya presidente. Bueno, entonces, este proyecto Construcción Complejo Deportivo San Radón de la Comuna de La Serena ingresa a la serenía, en este caso, al Banco Integrado del Proyecto de la Serenía de Desarrollo Social con fecha 27 de marzo del 2019, donde el día 5 de abril recibe, no, no recibe, sino que queda admisible. Este es un proceso completo que tiene la serenía a través del área de inversiones, donde los proyectos que vienen del gobierno regional, que nos entrega el gobierno regional, pasan por toda esta línea, en este caso, pasan por una admisibilidad, en este caso, para este proyecto, lo recibe el día 5 de abril, donde, después de admisibilidad, pasa a ser radiado, en este caso, el proyecto recibe una observación técnica con fecha 16 de abril. En esa fecha, se entregan las observaciones técnicas, en este proceso, en este caso, se devuelve a la municipalidad para que subsane toda esta consulta de observaciones que nosotros tenemos, para poder, el día 25, volver a tener una ratificación con falta de información. Ahí, cuando hablamos entre una observación técnica, hablamos de observaciones de fondo, y en el caso de una observación, en un FI, hablamos de forma. Vamos pasando por distintas solicitudes de, en este caso, de falta de información dentro del proceso que, en cuestión, asumo yo, el día 22 de mayo, la Seremia de Desarrollo Social, como punto importante, yo coloqué ahí un certificado que, en su momento, le voy a hacer mención, que se recepciona, se logra recepcionar, un certificado que era del Instituto Nacional de Deporte, y el día 10 de junio, esta Seremia entrega la rentabilidad social, o sea, en base a la rentabilidad satisfactoria del proyecto con fecha 10 de junio del 2019, donde el cual se envía y se oficia al gobierno regional sobre el resultado del análisis con fecha 12 de junio. Esa es la cronología que tiene este, en este caso, este proyecto, en este caso, la construcción del Complejo Deportivo San Ramón, Presidente. Importante mencionar que los procesos que entran a la Seremia de Desarrollo Social están en base a periodos de tiempo que nosotros tenemos que cumplir. Si un proyecto ingresa a nuestro servicio, a nuestra área de inversiones, tenemos un plazo de cinco días máximo para poder entregar, en este caso, la admisibilidad y en el caso de una observación técnica o una falta de información, que eso serían los rates, como se les denomina, nosotros tenemos un plazo de diez días hábiles también para poder responderlo. O sea, si nosotros entregamos una observación técnica y en este caso, el ejecutor no puede demorar el plazo que ellos quieran, pero al momento de que nos entra a nosotros de vuelta al servicio, nosotros tenemos un plazo de diez días para dar una respuesta dentro de los procesos. Eso es lo que tiene hoy día el área de inversiones de la Serenía de Desarrollo Social que está liderada por quien nos acompaña, Marín Canorero, y obviamente que ratificamos el día doce de junio para pasar al Consejo Regional. Proyecto que fue ingresado por la Municipalidad de La Serena, que fue supervisado también por la Municipalidad de La Serena, importante mencionar. Nosotros, es importante también mencionar lo siguiente, nosotros no vemos rentabilidad técnico-financiera, sino que la rentabilidad nuestra es técnica, en este caso, económica y social, así lo podemos denominar también. Eso es más o menos la parte que nosotros realizamos, presidente, en lo que es una observación, o sea, lo que es una revisión de un proyecto que viene de, en este caso, que venía del Gobierno Regional. Gracias, Cedemi. Bueno, veo que algunos están levantando la mano, pero no sé si les parece que escuchemos a Yanina y después hacemos las preguntas combinadas o quieren ir uno por uno. Perfecto, ningún problema. Voy a compartir pantalla. No sé si Marcelo tendrá que sacar porque estamos atrás de él. Claudia, que es la secretaria de la Comisión, nos va a llevar a la conversación. Ya. Tengo que devolverle o la tiene ya la Presidente de la Administración. Presidente. Sí, Claudia, sí. Disculpe que lo interrumpa el diputado Díaz, está pidiendo ahí la palabra de manera efusiva. Esa es la palabra. Sí, disculpe un segundo Yanina, que como en la pantalla estaba la imagen de la infografía de Marcelo, yo no vía los que pedían la palabra. Entonces, diputado Díaz y diputado Guiguren pidieron la palabra antes de entrar al punto siguiente. Marcelo. Sí, es que claro, con la pantalla compartida no se ven todos. Yo prefiero ir uno por uno. Ningún problema, si quieren abordamos al tiro, lo importante es que no nos pasemos de una media hora para alcanzar a escuchar a Yanina y alargamos un poco de vuelta. Sí, lo que pasa es que tuvo una vuelta larga con las invitaciones y me parece que ahí perdimos el tiempo. Presidente, mire, ¿puedo partir entonces, no? Parte nomás diputado Díaz y después diputado Guiguren. Presidente, yo quisiera saber quién es el predecesor del Sorteño en el cargo, primera pregunta, y quisiera pedir que se le invite. Segundo, me gustaría saber si la Seremia tiene estadísticas que den cuenta de los plazos que dice él y sienta la regla, ¿no? Porque la verdad es que parece un procedimiento bastante expeditivo. Uno general va con las organizaciones sociales peregrinando por la anterior Seremia de Planificación, hoy día Seremia de Desarrollo Social y Familia buscándolo de res, para los créditos agotados y agotados y agotados y agotados, para los gimnasios, para los consultorios, para los Cefam, y este tiene una velocidad extraordinaria, o sea, ingresa el 22 de mayo y el 12 de julio y ya está entregado el RS, ya está entregado el RS. Él asume el 22 de mayo y el 10 de junio ya se entrega el RS. Entonces, quiero preguntarle qué conocimiento tuvo él del proceso. Luego, quiero preguntarle algo que dijo el controlador general de la República. ¿Qué es lo que dice sustantivamente esa recomendación social que averita invertir en un centro deportivo casi 10.000 millones de pesos en una región que tiene innumerables necesidades solo en la compra del terreno para la construcción de un centro deportivo? ¿Qué elementos de juicio le dieron a la Ceremia que él dirige, a él como Ceremi, porque el RS lo da a él, o sea, él su firma va en el RS, en el certificado, él es finalmente responsable de esto, para recomendarle al Consejo Regional la aprobación de la compra por 9.800 millones de pesos solo en terreno para construcción de un centro deportivo en la región de Cotimbo, habiendo llegado el 22 de mayo para que en menos de un mes el 10 de junio la repartición a su cargo ya recomiende esta inversión. Entonces, ¿quién es su predecesor? Invitarlo, estadística, porque me parece a mí que el tiempo récord se otorga un RS para una compra de un mueble significativo y que es lo que lo lleva a él y al equipo que lo acompaña a la convicción de que este es un tremendo negocio en punto de vista social para el que pertenece. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Vamos a dar todas las palabras que están pedidas y le vamos pidiendo por supuesto al Ceremi que vaya tomando nota porque vamos a hacer una ronda de preguntas así que van a surgir varias cosas. A ver, en el orden que yo los vi aparecer en la pantalla el diputado Liguren, diputado Gaona y diputado Juan Manuel Fuenzalida. Tiene la palabra el diputado Ejigul. Gracias, presidente. Muy concreto preguntar primero agradecerle al Ceremi y a los dos de bienes nacionales y al Ceremi de desarrollo social que estén aquí me parece que es un gesto de transparencia y de querer aportar a la comisión y eso se agradece muchísimo. Ceremi Marcelo Tellias quiero saber si usted recibió presión de alguien en algún minuto respecto a este tema. Segundo quiero saber por qué usted firmó tan rápido como bien decía el diputado Díaz y tercero que explíquenos cómo se cómo se ejecuta una evaluación social yo sé que usted aquí hablaba usted de que esto tiene una rentabilidad social cómo cómo se genera cómo se cómo se genera esa rentabilidad social que la compone tiene tiene en consideración el valor del terreno ese valor del terreno a ustedes no le generó suspicacia no le generó dudas quiero que me que me explique un poco porque entiendo que usted como bien dijo hoy eh eh usted no no atiende a la rentabilidad financiera sino la rentabilidad social del proyecto bueno pero explíqueme de qué se trata la rentabilidad social del proyecto y si esa rentabilidad social implica una eh considerar valores y lo tercero es que si usted eh en en las observaciones que que tuvo la Seremia en la época ayer respondo yo al diputado por intermedio suyo presidente al reputado Marcelo Díaz Juan Pablo Los Flores antiguo Seremia el presidente suyo eh en las observaciones que tiene eh que que entregó de este proyecto estaba considerada eh los valores del terreno a usted le entregaron cuando le hizo analizar el proyecto los valores del terreno o o usted lo desconocía gracias diputado Gicuren tiene la palabra el diputado Sergio Cabona gracias presidente un poco siguiendo la línea de los diputados Marcelo Díaz y Francisco Gicuren por su intermedio señor presidente eh quisiera que que nos pudieran porque no yo me imagino que ninguno de nosotros tiene conocimiento cabal de lo que significa una evaluación social y económica entonces me gustaría que el Ceremi nos pudiese explicar si no puede si no si no fuera el Ceremi puede ser entiendo que está siendo acompañado por profesionales que tienen amplia experiencia en estos temas y que pueden explicarlo con detalle qué es lo que es el proceso de evaluación social del proyecto cuáles son los actores que intervienen cuál es la tasa de rentabilidad por qué se aprobó este proyecto cuál es la tasa interna de retorno me imagino que hay un valor actual neto un neto social un poco para que nos podamos entender creo yo de mejor manera qué implica tener un narrate ERS más allá de lo administrativo que la ERS significa que te lo aprueben sino que más bien cuáles son los fundamentos los fundamentos técnicos que dan origen a ese ERS qué es lo que se que se cumple cuáles son los indicadores que permite eso y básicamente cuál es la interacción que hacen con el formulador del proyecto gracias diputado Gaona diputado Juan Manuel Fuenzalida diputado Juan Manuel Fuenzalida gracias presidente lo que pasa es que me dio la palabra es que veo al diputado Gaona que parece que se le quedó algo en el pintero así que no crea que yo lo quiero cortar en su palabra diputado Fuenzalida solo porque aquí veo a Gaona que levanta el dedo diputado Gaona solo presidente para poder manifestar que como tengo dificultades con la conexión del internet apago la cámara cuando no estoy hablando para que no se sienta como una falta de respeto a la comisión ni a los invitados pero es que si no apago la cámara pierdo la conectividad por eso lo estoy haciendo así presidente ok muchas gracias diputado Fuenzalida muchas gracias presidente por su intermedio aprovechando que el Ceremi se encuentra con veo a Marín Canorero y mencionó también que está Tatiana Rutería que son del departamento de inversiones y un poco para esquematizar y poder ordenar esta presentación que hizo el Ceremi sería bueno ir determinando a propósito de los plazos que plantea el diputado Díaz qué tipo de proyectos tiene mayor rapidez en la aprobación de lo que es el RS respecto de otros a mí me tocó ser Ceremi el año 2013 y recuerdo que había una diferenciación bastante grande entre distintos tipos de proyectos ya cosa de no generar suspicacia entonces me gustaría un poco que explicaran cuando se trata de distintos proyectos los plazos que se utilizan para aprobar uno u otro y también preguntar los criterios objetivos que se utilizan para evaluar un proyecto porque aquí hay toda una mecánica de revisión del proyecto que carece de subjetividad entonces me gustaría que explicaran cuáles son los criterios objetivos que permiten dar el visto bueno o otorgar la RAT que en este caso es el RS para un determinado proyecto de manera de esquematizar y poder ordenar un poco la discusión respecto a este tema en particular presidente muchas gracias gracias diputado Fuencialida tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez y después el diputado Raúl Saldiva Pedro y después el diputado Matías Cúpe Pedro tiene la palabra tiene que dar su audio diputado Velásquez ahora se me escucha ¿verdad? sí presidente por su intermedio consultarle a nuestro Seremi Marcelo Telia tres preguntas la primera de ello es ¿quién le envía los antecedentes a él? porque no me quedó claro si es el gobierno regional en este caso hablemos la figura de su máxima autoridad aunque no necesariamente hubiese sido ella la intendenta esa sería la primera ¿de dónde viene? ¿es de la municipalidad o es de la intendencia para colocar el RS digamos rentabilidad social? la segunda pregunta es cuando le llega a don Marcelo Telia la solicitud él tiene un equipo técnico que estudia que lo analiza y en base a ese estudio él emite una opinión o es él como Marcelo Telia Seremi el que lo hace por sí solo y la tercera si él tiene conocimiento si él tiene conocimiento si su antecesor fue despedido o derechamente él renunció o fue despedido o derechamente él renunció esas son las tres preguntas señor presidente muchas gracias diputado Velázquez diputado Raúl Sandívar gracias presidente saludar a la Seremi de bienes nacionales y al Seremi Marcelo Telia y por supuesto a todos los asistentes de la reunión en alguna medida el el alcalde el perdón el diputado Velázquez por su intermedio presidente se llevó un poco a la pregunta que yo le iba a formular al Seremi en el sentido de de dónde recibe los antecedentes si directamente si venían del municipio o del gobierno regional y el monto del proyecto venía sustentado por antecedentes que entregó el organismo que postuló el proyecto y el contralor señaló entre otras cosas que no había ningún antecedente respecto de quién solicitó las cotizaciones ese aspecto se barajó a la hora de hacer el análisis del proyecto para entregar el RS respectivo voy a cerrar ahí mi pregunta porque ya han sido suficientemente reiterados otros temas en este punto presidente gracias diputado Saldívar diputado María Walker y al final vemos quien haya quedado pendiente diputado Walker muchas gracias presidente saludar al Seremi Desarrollo Social don Marcelo Otelli a todos los profesionales de la Seremia que lo acompañan las y los profesionales lo mismo a la Seremi de Bienes Nacionales a la señora Yanina la pregunta específica al Seremi Desarrollo Social a Marcelo en la misma línea lo que ha planteado el diputado Gaona para ilustrar a quienes han seguido el debate de esta comisión es si el desarrollo social en este caso el RS del proyecto se determina en base al proyecto propiamente tal o tiene que ver también con otros factores me explico me imagino que para evaluar la compra de un terreno para construir un complejo deportivo se tomará en consideración el número de beneficiarios efectivamente sector oriente de la Serena todo el sector del milagro todo el sector de San Joaquín de San Ramón mismo es uno de los sectores que más ha crecido dentro de la comuna de la Serena me imagino que se considerará la población beneficiaria que es mucha y me imagino que se va a lograr en función de la inversión en este caso de 10 mil millones de pesos aproximadamente la pregunta específica es si se toma en consideración el proyecto específico con abstracción de todo el resto de la cartera de proyectos que han sido postulados por el resto de los municipios en las distintas provincias de la región me refiero a los proyectos que se presentan sobre todo de la provincia de Choapa de la provincia de Limarí cuyos consejeros que representan a esas provincias siempre se quejan con razón a mi juicio que hay poca equidad territorial en la inversión es decir si se juzga en función de las prioridades de la región particularmente por el tema de la sequía o si se evalúa en abstracto es decir solo en consideración a este proyecto el complejo deportivo de San Ramón y la utilidad que pueda reportar a esa población específica de la comuna de la Serena o si se determina también en función del resto de las prioridades de la región porque me imagino que las necesidades son múltiples los proyectos son múltiples los recursos son escasos cómo entra a jugar en la evaluación de cada proyecto en particular la priorización que determina el ministerio en función de las prioridades del resto de la región gracias presidente gracias diputado Walker sí yo veo al diputado Marcelo Díaz que me hace esto ahí medio desesperado pero diputado Díaz yo propongo que responda Marcelo tal vez ahí viene su inquietud presidente muy breve bueno bueno al tiro para que podamos dar la palabra solo son dos dos peticiones primero saludar no saluden antes saludar a los Ceremi a la y el Ceremi y saludar a los diputados y a la secretaría Claudita Evelin etcétera presidente solo dos peticiones pedirle al Ceremi por su intermedio presidente si nos puede remitir la nómina de todos los profesionales de Ceremia que intervinieron en el proceso de evaluación de los antecedentes segundo preguntarle si lo que se está yo entiendo creo saber la respuesta pero bueno que conste en acta si lo que se estaba hablando era solo la adquisición de los terrenos o el proyecto del complejo deportivo en su conjunto incluida la adquisición de los terrenos y tercero pedirle que nos remita la cartera de proyectos que a la época en la línea de lo que decía el diputado Matías Walker evaluaba la Ceremia o sea con que otros proyectos contemporáneamente competía por decirlo de alguna manera este proyecto porque efectivamente lo que dice diputado Walker ocurre gracias una vez presidente muchas gracias por su paciencia con este diputado muchas gracias diputado esperemos que nos agoten Ceremia tiene la palabra yo sé que son hartas preguntas pero esta es la dinamia que tenemos así que yo no voy a opinar para necesitarlo a la otra gracias presidente voy a ir respondiendo igual tomamos nota aquí con la analita así que voy a ir haciendo consultas también para ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas primero mi antecesor era el Ceremia Juan Pablo Flores en el proceso de acuerdo a la regularización de los plazos nosotros como Ceremia desarrollo social desde que entra un proyecto nosotros tenemos plazos en este caso para poder ir evaluando en este caso nosotros el proceso está regulado por plazos muchas veces a nosotros se nos critica y ha sido un tema de debate el que es la Serenía de Desarrollo Social y Familia la que frena los proyectos nosotros tenemos plazos y observaciones de distintos proyectos los distintos pueden ser de distinto índole y van a tener una salida diferente porque son de distintas áreas así como nosotros tenemos analistas en distintas áreas como es en deporte en lo que es educación y así se van dividiendo los distintos proyectos en este caso los proyectos parten del hecho vamos a partir del hecho y en la que tomo de la misma cronología para poder decir el que revise y que le da el pase a los proyectos que llegan al gobierno regional es el propio gobierno regional a nosotros nos llegan los proyectos para ser analizados en este caso nosotros como tomamos en este caso el proyecto lo tomamos desde el gobierno regional ellos toman el proyecto que ha sido presentado en este caso por la municipalidad de La Serena donde ellos presentan el proyecto por un valor correspondiente en este caso el proyecto era de 9.997 y fracción de valores 9.900 millones y fracción 9.900 millones donde nosotros tomamos y pasamos primero por la primera etapa que es la admisibilidad del proyecto y en eso nosotros tenemos que tener cinco días por eso cuando yo comento nosotros no somos los que le damos las prioridades a los proyectos sino que los proyectos ingresan a través de una cartera que nos rige a través del gobierno regional la municipalidad se lo entrega al gobierno regional y nosotros lo recepcionamos y lo tomamos y empezamos el proceso nosotros tenemos plazos y ahí por qué por qué explico esto porque nosotros tenemos plazos agotados para responder después de esa admisibilidad pasamos a la primera al primer rate como se puede denominar donde en este caso el proceso tiene una observación técnica donde la municipalidad es la responsable de entregarnos en el tiempo que ellos decían claro que sí las observaciones correspondientes si ellos le dan la respuesta más ágil a un proceso de consulta claro que el proceso va a ser más rápido en este caso es así como al momento de entregarse la observación técnica la municipalidad trabaja en el proceso de hecho las observaciones técnicas están entregadas en el mismo rate que se entrega a la municipalidad donde hay distintos tipos de observaciones dentro de ellos está en la actualización de certificados en la revisión de factibilidades incorporar una cantidad de certificados que son tema de la municipalidad la municipalidad reingresa la información solicitada nosotros la volvemos a revisar y si esa por ejemplo a modo de ejemplo si esa revisión da que están todas lo consultado por este servicio podría tener hasta un rate RS lo cual no lo tuvo y obtuvo un FI que es un falta de información y en esa parte del proceso se vuelve a entregar a la municipalidad se le dice tu rate es FI y en este caso la municipalidad tiene que tomarlo volver a revisar cuáles son las consultas correspondientes como son las observaciones y en esas observaciones teníamos también siguientes puntos o sea había que revisar las unidades vecinales la población objetivo el estudio de oferta y demanda las agrupaciones que harían uso del recinto incorporar certificados de operación y mantención y así un sinfín de certificados la municipalidad tiene en este caso la obligación de responder cuando él ya tenga toda la información correspondiente la va subiendo a nuestro banco integrado de proyectos que es realizado por nuestros analistas y se van realizando y se van sacando todas las observaciones al momento de que este este proceso no tenga observaciones puede calificarse con un rate RS antes no que fue lo sucedido en este caso y que voy a aprovechar de dar la explicación correspondiente al tema donde el presidente se me pregunta si es que al momento de yo incorporar por qué sale tan rápido un rate más o menos así fue la pregunta como yo por loco el rate tan rápido esto viene de un proceso yo tomo yo tomo el cargo de la seremia de desarrollo social con un proceso que ya venía avanzado por eso por eso yo coloco en la cronología que asumo el cargo el día 22 de este caso de de mayo donde ya venía con un proceso de revisión en este caso el proyecto pero mientras yo ingreso a la seremia yo me reúno con los analistas me reúno periódicamente nosotros tenemos reuniones periódicas tanto con las con las coordinaciones tanto social tanto con las áreas administrativas tanto con con gabinetes como también me reúno con el área de inversiones y vamos viendo la cartera de proyectos que se está evaluando dentro de esas evaluaciones nosotros teníamos y tendríamos y estaba dentro de esas evaluaciones el proyecto en este caso de la construcción del centro deportivo San Ramón cabe destacar y quiero mencionar que este entra a etapa de diseño no de construcción en la etapa de diseño se pide el valor en este caso entra con un valor determinado en este caso que es el valor del terreno de hecho de todas estas de todas estas reuniones que nosotros tenemos claramente yo manejo la información correspondiente a los distintos proyectos que se han ido integrando no solamente en este caso el que era de la construcción de cancha deportiva sino que yo vengo a tomar el hilo de un proyecto que ya venía siendo tratado con el Serena y Flores donde se habían dado ya tanto las observaciones técnicas y tanto la falta de información de hecho del periodo que yo ingreso el entrampamiento que teníamos con este proyecto era un certificado que se tenía que entregar a través del IND que es un certificado que entregan que es un certificado de pertinencia técnica o de una visación que entregan en este caso el IND donde ellos hacen también una evaluación donde ellos también hacen una evaluación del terreno donde ellos también a través de lo que es el terreno y lo que es la construcción del proyecto ellos hacen una evaluación y sin ese certificado ese proyecto no podía darse en este caso el RATRS una vez que recepcionamos nosotros ese certificado que es con fecha 29 de mayo nosotros una vez que certificamos el certificado venía con ciertas solicitudes de modificaciones es más ese proyecto podría haber sido a lo mejor ratificado con fecha anterior a la que se estaba que se entregó pero nosotros tuvimos que enviarlo a Santiago que necesitaba una modificación y sin ese certificado en este caso este proyecto no podía ser ratificado satisfactoriamente esa ratificación llega un día 10 de junio una vez que llega a ser certificado ya modificado y logra al final tener este RATRS esta rentabilidad satisfactoria ahora dentro de las otras preguntas veo también que me consultan el estudio que nosotros tenemos en relación al proyecto se hace en base obviamente al área de influencia que nosotros estamos evaluando en este proyecto hay un área de influencia que tiene limitantes que tiene dentro del área dentro de esta área de influencia hablamos de una población de más de 50.000 habitantes donde el proyecto a evaluar es un proyecto deportivo que mide hoy día o que genera un beneficio social a ese núcleo en este caso a esa línea de beneficiarios donde estaba donde estaba también este proyecto limitado por la en este caso por el área de influencia donde tenía que estar importante también mencionar que en el sector y en el área de influencia donde se estaba buscando este proyecto no habían recintos fiscales ni tampoco municipales y así se va determinando la búsqueda de un terreno que no pasa por parte de nosotros sino que el proyecto cabe mencionar que es municipal la municipalidad es el ente que presenta el proyecto de hecho de la falta de información también es muy importante presidente mencionarles que en la falta de información está la solicitud de un estudio de locación que es solicitado por nuestro analista de la rentería donde se hace el estudio de locación para poder verificar y donde nos llama la atención el precio del terreno donde se hace el estudio de los distintos puntos de locación y donde se elige la mejor alternativa pero esa mejor alternativa es recomendada por la municipalidad de la Serena nosotros al hacer el estudio correspondiente y la información que nos encheca la municipalidad de la Serena hacemos la evaluación también de lo que se está solicitando así como también el estudio que corresponde a este proyecto lo hacemos con todos los otros proyectos así el tiempo que nosotros nos demoramos o que nos podemos demorar también se tiene que medir en base a lo que es un proyecto o en base también a lo que son las respuestas de las instituciones en este caso la municipalidad es la que hoy día responde nosotros tenemos plazos si a nosotros nos llega de vuelta el rate que nosotros entregamos FI tenemos un plazo de 10 días para pronunciarnos presidente no tenemos por eso los plazos son agotados y en este caso respondo a lo que comenta el diputado Díaz el promedio es de 48 días hábiles en dar un RS de acuerdo a la base de estudio que tenemos nosotros en la Seremia de Desarrollo Social y que ha entregado por el Banco Integrado de proyectos respondo también al diputado Guiburen si me pregunta si es que yo recibí alguna alguna presión por parte del en este caso del gobierno regional no mi respuesta es no yo no recibí ninguna presión por parte ni solicitudes ni siquiera ni siquiera recibí un llamado o algo que me dijeran para poder consultarme sobre el proyecto porque el proyecto avanzó de acuerdo a lo que estaba estipulado en la revisión del área de inversión disculpa Marcelo una consulta que una duda que me ha quedado sobre ese punto para ser súper claro y tejando entonces lo que tú nos planteas es que toda la relación tú la tuviste y la Seremia solo con el ente que formuló el proyecto de la municipalidad de la Seremia y que no hubo ningún momento ninguna consulta ni llamada ni pregunta de parte de ninguna autoridad del GORE del gobierno regional respecto a la rentabilidad social del proyecto eso es lo que tú estás afirmando la comunicación no está así presente la comunicación se genera la comunicación se genera entre el gobierno regional al momento de solicitar nuestra analista del área de inversión esta tiene la rentería hace la solicitud en este caso del estudio de localización de la municipalidad en uno de los FI donde hacen visitas del terreno en cuestión de hecho en ese tiempo se podía hacer las visitas en terreno donde visitan donde visitan el terreno y las distintas alternativas y en esa reunión está obviamente una participante del gobierno regional de la municipalidad y una persona del área de inversiones en los funcionarios que trabajaron en este proyecto está a cargo obviamente de nuestra coordinadora del área de inversiones que es Marín Canorero la analista correspondiente al proyecto también y revisora de esta tiene la rentería por parte nuestra también supervisa y revisa don Fernando Martínez y ese vendría a ser el área en este caso en nuestro departamento de inversiones quienes trabajan en la revisión del proyecto de en este caso proyecto para diseño que es importante también mencionarlo que es el diseño de construcción del centro deportivo San Ramón de la comuna de la Serena presidente disculpa Marcelo yo estoy siendo un poco pesado pero mira yo quiero ser con esto muy franco en lo siguiente yo quiero que ustedes me expliquen por qué tenía que estar presente en esa visita a terreno yo entiendo que eran los terrenos de San Ramón que están en cuestión que parten en participar a alguien del gobierno regional me gustaría que identificara quién asistió y por qué porque hasta ahora el argumento tuyo es que el actor técnico elabora un proyecto y ustedes se entienden por la municipal de la Serena entonces yo si aparece aquí alguien del gobierno regional yo tendría que entender por qué dado que esa es una de las inquietudes que queda planteada con la exposición del contrato recordemos que hay sumario a un curso en la Serena por este tema perfecto lo entiendo clarísimo muy bien pero tiene que ser partícipe del gobierno regional porque son ellos los que nosotros nos en este caso nos solicitan realizar la en este caso la iniciativa de inversión ¿por qué? porque a nosotros cuando nos llega la solicitud de inversión viene con un monto cuando nosotros nos hacen la solicitud en este caso desde el gobierno regional la solicitud del gobierno regional viene por etapa de diseño y por un monto de 9.997.266 millones de pesos a nosotros en este caso el monto en este caso a través del analista al momento de que le llama la atención el valor lo hace obviamente hace la solicitud del estudio de localización del estudio de localización para verificar si es que existen terrenos aledaños o terrenos en el mismo valor correspondiente Sí, mira no sé si dejamos que termine Marcelo yo lo interrumpí pero era solo por precisar porque está viendo la palabra Pedro Velázquez y Marcelo Díaz ¿es sobre el mismo punto específicamente o no? Sí, presidente si usted me permite yo le había preguntado al Ceremi Marcelo Tellia si en el momento que antes que ingresara a ocupar el cargo si el anterior Ceremi la pregunta era si había sido despedido o se le pidió la renuncia o derechamente él renunció voluntariamente eso me me interesa mucho a mí tener como conocimiento eso es presidente ya vamos a responder directamente teniendo que son cosas muy específicas el diputado Velázquez intervino diputado Díaz diputado Gabona entiendo la palabra muy acotado por favor para que Marcelo pueda terminar gracias presidente es que yo noto una inconsistencia perdónen que lo diga así se me perdió Marcelo Tellia de la pantalla se apareció ahí está noto una inconsistencia y yo quiero volver a hacerle la pregunta y recordarle que estamos en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados porque si uno ha señalado varias veces que su único interlocutor fue la municipalidad pero hoy acaba de hacer referencia cuando le conteste a usted que si mantuviera en contacto con el gobierno yo quiero preguntarle quiénes fueron sus interlocutores de él de la Seremia en el gobierno regional en relación a este proyecto porque todo el rato hace referencia que su interlocutor técnico en la municipalidad pero acaba de responderle a usted diciendo que claro pero que tenía el gobierno regional en la inversión bueno entonces quiénes son sus interlocutores en el gobierno regional respecto a este proyecto de él y de funcionarios de la Seremia y quiero recordarle que es tarde una comisión investigadora de la Cámara de Diputados entonces tiene que responderlo de manera clara y fidedigna porque hay una inconsistencia de respuesta que le acaba de entregar gracias presidente sí vamos a dar la palabra al tiro al diputado yo les comento para que nadie se altere que se sienta que se integra también y me solicitó la fiscalía por escuchar las sesiones de la comisión y yo le planteé que como a veces la señal televisiva se cae le íbamos a dar una clave de acceso por lo tanto está también participando en la fiscalía del ministerio público porque está en la pantalla para que sepan que fue autorizado por el presidente de la comisión diputado Gabán presidente yo le pediría que por favor terminara de responder el Ceremi y no transformara nuestra comisión en diálogos entre un parlamentario y el Ceremi porque finalmente yo prefiero que si los parlamentarios quedamos con dudas volvamos a contrapreguntar una vez que terminen todas las preguntas porque lo más probable que con el ritmo que vamos que finalmente varios de nosotros que hemos hecho preguntas terminen sin respondernos las preguntas y tengamos que volver a citarlos para la próxima semana atrasando consecuentemente la comisión yo le pediría al presidente debajo de su dirección usted pudiera ordenar el proceso que estamos llevando que el Ceremi responda a todas las preguntas y si no quedamos satisfechos como lo ha manifestado el diputado Díaz y lo ha manifestado el diputado Velázquez después que terminen todas las preguntas vuelvan a contrapreguntar para poder y tengamos toda la oportunidad de recibir respuesta a nuestras preguntas señor presidente gracias diputado Gabona sí de todas maneras ya abrió un circuito de segundas preguntas yo no había hecho intervención antes por eso decidí intervenir en la mitad de la presentación pero vamos a tratar de ordenar de todas maneras la respuesta tengo que dar la misma oportunidad a lo que me está entiendo la palabra ahora que los anteriores diputado Walker muy preciso porque tenemos que terminar de escuchar la respuesta del Ceremi presidente muy preciso y muy breve la pregunta al Ceremi Desarrollo Social Marcelo Tellias porque todos sabemos que la génesis finalmente de este proyecto fue que costó mucho encontrar en la Serena un terreno para la construcción del hospital y finalmente se determinó que los terrenos más aptos eran los terrenos de Cordep que como sabíamos estaba bajo administración de Cordep de la Cámara Chilena de la Construcción y acá hubo un acuerdo que se hizo público para que se compensara a la comuna de la Serena por la pérdida de este terreno que tenía una destinación deportiva para un uso de salud para la construcción del hospital simplemente si al Ceremi Desarrollo Social el gobierno regional le hizo ver en algún momento la necesidad de apurar este trámite del RS precisamente porque a cambio se estaban liberando los terrenos de Cordep para la construcción del hospital de la Serena esa es la pregunta gracias presidente gracias diputado Walker Marcelo tiene una palabra para terminar su intervención ya presidente no en este caso el antecedente que yo manejo en relación a Alex Serena y Flores él renunció al cargo de Serena y en relación a lo que comenta presidente nuestro diputado Díaz es que nosotros no tuvimos conexión en este caso con el gobierno regional sino que nosotros tenemos comunicación en este caso con el ejecutor del proyecto en este caso con la municipalidad de la Serena nosotros solamente en la visita de terreno aparece en este caso una representante de la Islan que venía a ser Paulina Paulina Tapia que vendría a ser Paulina Tapia y son visitas en terreno que fueron hechas por nuestro analista y solicitadas por nuestro analista en este caso hacia la municipalidad de la Serena y de ahí desde donde nace al final este estudio de locación me imagino que puede estar más claro en relación a eso ahora si usted me pregunta lo que me dice el diputado Walker en relación si es que se solicitó apresurar el proyecto por mi parte y hacia mi persona como Serena y Desarrollo Social desde que yo ingresé yo no recibí ninguna presión por parte en este caso ni del gobierno regional ni de intendencia ni en este caso del Diplan donde me solicitaba apresurar el proyecto tendría que preguntarle en este caso a Flores ex Sereni o en este caso podría si quiere preguntarle a en este caso a Marín Canorero que es la la coordinadora del proyecto y que lo lo guió también y que lo lleva lo llevaba en este caso lo dejo como como si quiere generar la consulta por mi parte yo no recibí presiones de presidente gracias Seremi bueno yo propongo que demos la palabra primero prorroguemos media hora para poder escuchar la presentación y hacer las consultas a Yanina de acuerdo vamos a prorrogar media hora y a continuación propongo que escuchemos a Yanina de todas maneras si queda perdón diputado no da no da el acuerdo para prorrogar presión si diputado como tengo como no tenemos el micrófono a disposición nuestra los silencios de allá no alcanzé a avisar antes del presidente pero no doy la unanidad para prorrogar la sesión porque tengo responsabilidades que cumplir y usted sabe está con el tema del tercer retiro y tenemos hartas reuniones en este rato así que le pido presidente que se se atenga a los horarios que corresponden a esta comisión yo lo lamento porque creo que yo lo lamento y creo que tenemos que tener flexibilidad para poder trabajar y también me parece a mí que hay que valorar la discusión de los foremes que vienen ponerlos en otra sesión también es otro día que se tienen que dedicar a esta labor de todas maneras tenemos tiempo yo creo que hay una presentación y me gustaría escuchar la presentación al menos y si no alcanzamos a opinar la dejamos para la vuelta siguiente la discusión pero al menos veamos la presentación porque eso nos permite darle vuelta y así llegamos con más información entonces yo le daría la palabra a Janina para que aprovechemos estos 20 minutos que nos quedan Janina por favor que es la palabra para la presentación ya voy a compartir la pantalla si, si Claudia me va a ayudar ya ahí sí bueno señor presidente ya diputadas y diputados que hoy día se encuentran presente en esta comisión les habla Janina Teresa González Michea yo soy la secretaria regional ministerial de bienes nacionales de la región de Coquimbo y primero que todo quiero agradecer a ustedes la oportunidad que me han dado de poder asistir a esta comisión de investigación ya que es muy importante por parte de quien lidera hoy día esta cartera que en este caso es la quien habla es quien habla para poder aclarar varios puntos que durante este tiempo desde que comienza este tema y sale a la luz pública nosotros no hemos visto emplazados como ministerio y en donde la verdad es que yo le agradezco para poder yo misma aclarar cuál fue la participación de nuestro ministerio en este tema y para eso es importante aclarar que aquí hay dos terrenos en cuestión cuando se habla de los terrenos de la serena para poner en contexto primero nos encontramos con hospital de la serena donde se encontraba funcionando la ecordep este terreno fue ingresado a través me refiero al fisco ya a través de una donación modal por parte de la municipalidad de la serena hoy día en que se encuentra este trámite se encuentra la tramitación en el decreto aprobatorio para ser firmado por el ministerio se encuentra por el ministro perdón y se encuentra hoy día en el ministerio en la división jurídica de nuestro servicio segundo tenemos el terreno para la construcción de un complejo deportivo que en el sector de San Ramón y este es el caso que se le denomina el famoso papaya gate y yo quería hacer esa introducción porque he leído en prensa cierto y públicamente donde se habla de una tasación del ministerio entonces es súper importante que ustedes así lo comprendan y lo entiendan porque no les habla y además hablar también cuál es la tarea del ministerio de bienes nacionales que es muy poco conocida es un ministerio de segunda orden es un ministerio que es muy sectorizado y muy técnico y muy pocas veces se conoce y por eso sale a la luz el tema de una tasación en donde también me gustaría dejar claro que es parte de las tareas que realiza diariamente nuestro ministerio la misión de nuestro ministerio es reconocer administrar y gestionar el patrimonio fiscal de todos los chilenas y chilenos regularizar la pequeña propiedad raíz particular mantener el catastro gráfico de la propiedad fiscal actualizado y la coordinación con otras entidades del estado en materias territoriales valorando fuertemente el patrimonio natural e histórico de nuestro país dentro de nuestra visión decimos que nos consolidaremos frente a la ciudadanía y los otros organismos del estado como un servicio estratégico para el desarrollo del país participando y siendo propositivos en las instancias de toma de decisiones a nivel territorial y siendo reconocidos con nuestro compromiso en brindar soluciones efectivas y ágiles y oportunas a las demandas y necesidades sociales asegurando para ello que los bienes nacionales y la información territorial se encuentran al servicio de las comunidades y la implementación de las políticas públicas del país ¿Qué es lo que nosotros hacemos? disponemos del territorio fiscal para la implementación de las políticas públicas del estado facilitando específicamente la política habitacional y la ejecución de proyectos de infraestructura pública ya ahí lo enfatizo ¿Para qué lo hacemos? Para contribuir a la implementación de políticas públicas al bienestar social y al desarrollo sustentable del país y ¿Para qué lo hacemos? Al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de otros organismos del estado Entre nuestras tareas administramos el 53% del territorio nacional y para los diputados que aquí están presentes en esta comisión les puedo decir que el 1% solamente de ese territorio nosotros administramos en la región de Coquimbo somos un articulador de la gestión territorial un servicio estratégico en la instancia de toma de decisiones a nivel territorial ejemplos nuestros visores territoriales COVID visor de vacuna visor de ciclovía etcétera y por tanto dentro de nuestras tareas también valorizamos nuestra propiedad fiscal y somos un referente en la fijación de precios especialmente en aquellas zonas donde administramos una importante cantidad del territorio fiscal y somos colaboradores desde nuestra expertise con otros organismos del Estado ¿por qué quiso hacer esa introducción? porque cuando nosotros como ministerio nos vemos emplazados en la palabra valorizar en la palabra tasación no es un trabajo que nosotros hacemos puntualmente porque alguien nos solicita de un día para otro es tarea del ministerio la cual nosotros hacemos todos los días mes a mes y es parte de nuestra labor como por ejemplo yo aquí quise exponerle a ustedes un oficio de parte del Consejo de Defensa del Estado que también nos comenta dice solicitar tasar para determinar el monto de una indemnización o una servidu preminera eso claramente es un ejemplo de nuestra valorización como ministerio y también comentarles que lideramos la instancia de la Comisión Especial de Enaginación donde se determina el valor comercial esto es el precio de mercado de los bienes de inmuebles fiscales en consideración de las tasaciones que realiza el Ministerio de Bienes Nacionales para tal efecto en esta instancia trabajamos con otros organismos que revisan precios de suelo como son el servicio de puestos internos como por ejemplo y también el servicio de vivienda y urbanismo y aquí también se ve en esta página una publicación de un diario digital donde también nombra la Comisión Especial de Enaginación que hoy día preside el Seremi de Bienes Nacionales dicho esto nuestro rol en la construcción de los hospitales bajo la modalidad APP que es la conocida asociación público-privada la condición esencial para aplicar la ley de concesiones de obras públicas y su reglamento es que los terrenos donde se desea materializar la construcción de hospitales bajo la modalidad de asociación público-privada APP es que dichos terrenos adquieran la calidad de bienes fiscales es decir que ingresan al patrimonio que administra el Ministerio de Bienes Nacionales todos los terrenos que van a ingresar que se van a construir hospitales deben ingresar por la normativa ¿cierto? al Ministerio de Bienes Nacionales quien materializa lo que es administrado por el Fisco Chile prioriza la construcción de los hospitales de la ciudad de Coquimbo y de la ciudad de La Serena se conforma una mesa de trabajo entre las distintas instituciones para coordinar el trabajo y apoyar la pronta incorporación de los terrenos al patrimonio fiscal de modo de contribuir la materialización de estos hospitales nuevos tan anhelados por los habitantes de la conurbación caso conocido como papaya gate aquí hay un oficio que yo lo puse y también lo tengo en mi poder en este momento que es para que ustedes sepan de manera súper transparente qué se nos pidió y qué nosotros respondemos frente a esta solicitud de parte del gobierno regional en el ordinario 300 de la intendenta regional a secretaria regional ministerial de bienes nacionales dice lo siguiente junto con saludarla agradeceré a usted puede informar a este gobierno regional a partir de su análisis registro información comercial y pública abre paréntesis plataformas web cierra paréntesis y tasaciones de precio abre paréntesis fiscales o privados cierra paréntesis dos puntos cuáles son la uf metro cuadrado entre los cuales oscilan ni siquiera nos pregunta por una tasación oscilan los valores de los predios ubicados en el sector sur oriente de la comuna de la serena sector alto de la comuna sin otro particular sin otro particular saluda atentamente usted lucía pintor ramírez intendenta de la región de goyimbo y aquí voy a ser muy clara al ministerio de bienes nacionales en la región de goyimbo nunca señor presidente nunca se nos solicitó ni efectuamos ninguna tasación del terreno que el gobierno regional compró por 9.800 millones de pesos esta seremi que está citada hoy día dice que nunca se nos solicitó esa tasación ya por ordinario 1340 que es lo que yo ya leí por lo tanto no es necesario volver a mencionarlo pero eso quiero dejar súper claro porque lo que yo había visto en la prensa había una confusión en donde se nos emplazaba como ministerio que nosotros habíamos hecho una tasación y nosotros no hicimos ninguna tasación frente al terreno que hoy día se le llama papaya gate ¿qué información emitimos nosotros como seremi de bienes nacionales? a respuesta a respuesta del ordinario 1340 donde la intendenta nos pregunta los valores UEF de los terrenos nosotros le contestamos lo siguiente la serena 22 de abril 2020 de parte de Yanina Teresa González Micheva secretaria regional ministerial de bienes nacionales de la región de Coquimbo a Lucía Pinto Ramírez intendente regional junto con saludar en virtud de su oficio ordinario 1340 de fecha 17 de abril del 2020 me permite informar a usted lo siguiente dos puntos primer párrafo que se ha consultado a este seremi por la oscilación de precios para el sector sur oriente de la comuna de la serena en relación a una estimación comercial como ustedes pueden ver en esta en esta respuesta cuando nosotros nos consultan nunca se habla de ningún terreno particular nos hablan del sur oriente de la serena dos que para lo anterior la seremi ha definido la zona de consulta como los terrenos urbanos perdón emplazados en la ciudad de la serena que se ubican entre las calles dos puntos y aquí pongamos harta atención porque más adelante les voy a mostrar gráficamente lo que les estoy explicando avenida cuatro esquinas avenida alberto arenas faldeos del cerro grande y avenida la higuera párrafo 3 que ante lo solicitado esta seremi debe informar primeramente que las estimaciones comerciales para un sector no específico pueden presentar importantes diferencias de valorización ya que la misma influye en la superficie del terreno así como todas las disposiciones que lo regulan y sus limitaciones párrafo 4 de esta forma dos terrenos ubicados uno enfrente del otro separados solamente por una calle varían en cuanto a su precio por la cabida las regulaciones del instrumento de planificación abre paréntesis usos permitidos limitaciones afectaciones prohibiciones la factibilidad de servicio y su nivel de urbanización la consolidación de la zona de su emplazamiento entre otros factores y desde el párrafo 5 dice hecha otra indicación que en virtud de los antecedentes que maneja esta oficina se puede indicar que la zona consultada extendida entre las calles nuevamente avenida cuatro esquinas faldeo del cerro grande avenida la higuera avenida alberto arena presenta valores valores que pueden fluctuar entre 4 a 12 uf por metro cuadrado parámetros que se obtienen de la valorización de propiedades por el método de valor de mercado procedimiento por el cual se estima el valor de un inmueble como resultado de un análisis de la valorización de inmuebles similares por tanto para lo anterior se compararán inmuebles ofertados que tengan características similares y que lo hagan comparables estableciendo como variables todas las similitudes y diferencias que existan entre el predio de la referencia y la oferta disponible ¿por qué me quiero detener en este párrafo? porque los valores que salen en esta tabla son valores referenciales de ninguna manera el ministerio de bienes nacionales ha tasado esa tabla no es una tasación para que ustedes lo sepan señor presidente y a todos los diputados y diputadas que hoy ya están presentes también comentarle que para la misma zona el servicio puesto interno establece valores de suelo entre 4.65 uf y 5.6 uf el metro cuadrado para lo que les voy a comentar por eso les dije que teníamos que poner harta atención con el polígono que nosotros hacemos referencia cuando nosotros hacemos referencia a avenida Cuatro Esquinas faldeo del Cerro Grande avenida La Higuera y avenida Alberto Arenas son todos ese cuadrante que se encuentra del polígono marcado de color rojo donde más arriba dice una tablita amarilla dice emplazamiento referencia a bienes nacionales y más allá hay un cuadrante de color azul que dice terreno adquirido por el gobierno regional sector San Ramón por lo que por mi presentación yo les puedo aclarar que cuando nosotros entregamos los valores referenciales ni siquiera ni siquiera los valores referenciales hacían hincapié al sector de San Ramón porque si vamos para el lugar podemos ver que están a varios kilómetros de distancia como el oficio que fue ingresado desde el gobierno regional a esta secretaría regional no se hizo hincapié nunca que necesitaban valores referenciales al sector de San Ramón solamente nos dijeron el sector Serena Sur Oriente y es por esta razón que nosotros trabajamos con este polígono para que ustedes sepan por esta Seremi que nosotros nunca entregamos valores referenciales referentes al sector de San Ramón sigo con mi presentación luego continuamos con una cartografía digital que es del servicio puesto interno en donde continuamos con el término de este oficio que en el párrafo 6 dice que estos parámetros se encuentran ajustados también a la valorización que realiza el servicio puesto interno el primer semestre del año 2020 al respecto cabe señalar que para la misma área el servicio de puesto interno identifica tres zonas homogéneas establecidas en virtud del desarrollo que se ha consolidado y la superficie de subdivisión de los terrenos en el sector de esta forma encontramos las siguientes categorías y su valorización esta es una tabla que nos entrega el servicio puesto interno ya y también como ustedes pueden ver gráficamente en el polígono en donde ellos nos entrega la información del emplazamiento de la referencia de servicio puesto interno a bienes nacionales tampoco tiene que ver con el terreno adquirido por el gobierno regional porque si ustedes pueden ver en esta misma gráfica más abajo hay un puntito rojo que es donde nosotros quisimos señalar donde se encontraba ubicado el terreno del gobierno regional de San Ramón luego en una publicación de un diario de circulación regional la edición del diario del día el 21 de octubre del 2020 en donde en su plana principal dice la historia no contada del papaya gate ya aquí porque me quiero detener acá porque aquí pasa la confusión y en donde yo como seré me he tenido que salir más de una alguna vez a dar una explicación en donde este medio de comunicación da a conocer nuestro oficio que yo leí detalladamente recién en donde nombra la tabla de referencia como una tasación entregada de nosotros al gobierno regional y es por esta razón que yo también quiero hacer hincapié porque como me han dado la oportunidad de aclarar nuevamente lo agradezco a ustedes para poder aclarar que nosotros como ministerio no tasamos el terreno de San Ramón esa ha sido lo más corto posible por el tiempo la presentación lo más detallada con respecto al caso papaya gate del terreno de San Ramón de la comuna de la Serena gracias Yanina bueno obviamente la información que tú nos entregas me parece que es extremadamente relevante yo estaba chequeando con la información de la Contraloría y me atrevería a decir que también precisa mucho más lo que informa el Contralor porque en la información de la Contraloría nos hablaban de tasación es natural que pueda haber un error por la interpretación pero creo que esto es muy preciso así como también que se refiere a terrenos distintos lo que ustedes hicieron esta especie de evaluación de precios llamémoslo así en rangos a la ubicación del terreno que se pensaba comprar ahora tenemos un problema de tiempo yo sé que está el diputado Quibura el diputado Pedro Velázquez el diputado Marcelo Díaz pero yo les propongo lo siguiente que la próxima sesión que es la del lunes 26 volvamos a invitar a Yanina a Marcelo Tellias para que podamos terminar de ver todas las dudas trabajemos bien el tema de manera tal que nadie quede con inquietudes partamos obviamente con Yanina dado que vamos a poder revisar mejor su presentación para hacer preguntas y aprovechamos de complementar lo que sea necesario con Marcelo yo le pediría a Marcelo también que estén presentes para el próximo lunes también Marinka y Tatiana porque tal vez puede que surjan preguntas más específicas ahora que entendemos que hicieron visitas a terreno todas estas cosas que han ido apareciendo yo les propongo eso porque nos quedan dos minutos yo si le doy la palabra a alguien lo voy a dejar ahí como sin la posibilidad ahora si alguien quiere ocupar los dos minutos no le voy a negar la palabra a ver diputado Ejiguren y Velázquez Ejiguren nunca pierde la ocasión ahora 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 le queda un minuto y medio así que diputado Ejiguren o diputado Velázquez un minuto y medio ahí me ahí me dio la palabra no agradecerle a Yanina su brillante exposición brillante exposición y se lo digo a pesar no porque yo tengo una cercanía con ella y he trabajado sino por lo que dijo usted presidente qué bueno que la desinformación se aclare y tener una una visión muy real de lo que ocurrió no me voy a no me extender en preguntas por la misma razón que usted dio y no quiero tampoco impedirle al diputado Velázquez hablar gracias presidente gracias diputado Pedro nos queda un minuto está sin audio su audio diputado Velázquez Pedro tienes que activar tú el audio solamente era considerando que está una comisión investigadora yo le pediría con mucho respeto al diputado Gaona y a todos nosotros que ante una situación como esta no nos podemos dar el lujo frente a una región que quiere una respuesta para limitar el espacio que y el tiempo que el presidente puede tener para poder poder haber tenido una mayor respuesta de los NM creo que eso no habla bien del diputado Gaona lo digo respetuosamente porque él es una de las principales personas que debería estar pendiente de este tema y en ese sentido todo lo que estamos acá merecemos el respeto y si él no puede asistir bueno pero que no se oponga a que usted no pueda ampliar el plazo de tiempo que la misma normativa nos permita a todos eso es presidente por un tema de seriedad de esta comisión gracias diputado Velázquez diputado Gaona estamos en el tiempo presidente dado que ha sido paraludido por el señor diputado Velázquez le quiero recordar al diputado Velázquez que él no puede juzgar las responsabilidades que tengamos cada uno de los diputados por lo tanto le rogaría que se atuviera al reglamento solamente le pido eso y yo tengo la certeza y la tranquilidad de que el diputado Núñez como buen presidente de esta comisión va a poder organizar adecuadamente los tiempos por lo tanto me parece no alugar lo que ha planteado el diputado Velázquez y creo que no corresponde lo que él plantea y en segundo término presidente sería interesante quizás a lo mejor para ir adelantando poder hacer por escrito las preguntas para que tengamos respuestas la próxima semana a los cerebros miren yo yo creo que todos tenemos que ayudar a la labor de la comisión y cuando haya que hacer clórroga yo les pido que en general tengamos la voluntad y la disposición porque es cierto que los tiempos son estrechos yo para el próximo lunes que estamos citando lunes 26 a Yanina a Marcelo voy a citar con la venia de la secretaria de 17.30 a 19.30 para que tengamos dos horas si terminamos antes mejor pero yo creo que no tiene sentido que los tengamos tres lunes seguidos por lo tanto voy a citar de 17.30 a 19.30 para que se organicen y los que tengan problemas pidan su reemplazo respectivo haberes cumplido el objeto se levanta la sesión el objeto y los que alcanzamos